Saluda Janes Bencosme con su pronóstico del tiempo digital. Mi gente, si durante este fin de semana usted quiere salir a disfrutar en el Valle de Guadalupe, acá les tengo el pronóstico, sábado con 80 grados, domingo con 78 grados, condiciones muy favorables para ir a disfrutar. Mientras tanto, sistema Ecula, es la opción que usted tiene en plan, el domingo será el mejor día porque contaremos con 86 grados. El sábado estará muy cálido con esos 94 grados. Esa brisa mayormente calmada durante ambos días, proveniendo el sábado, por ejemplo, desde el suroeste. Durante el fin de semana tenemos ese descenso en el mercurio en nuestro condado de San Diego. Temperaturas ligeramente por debajo del rango promedio. También la humedad de Monzón nos deja ese receso a lo largo de nuestra región, bajos niveles de humedad, pero la próxima semana laboral tenemos cambios. Yo les tengo todos esos detalles a partir del lunes a las 6 y a las 11 de la noche, así que cuento con su sintonía.